¿Qué es lo que hay en esa chapa? Ay, güilo, te gusta mi chapa Meneja tu chapa, si, estilo sensual Meneja tu chapa, si, estilo sensual Me gusta la chapa, que es una placata Placata, 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 placata Muevelo, mami, chula con tu meneo Rom, rompe, que estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte, ponte posición Muevelo, mami, chula con tu meneo Rom, rompe, que estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte, ponte posición Meneja tu chapa, si, chapa, si, chapa, si, chapa Menea tu chapa así estilo sensual Menea tu chapa así estilo sensual Ay ay ay, me gusta la chapa que suena placa Placa ta, placa ta, placa ta, placa ta Ay ay, me gusta la chapa que suena placa ta Placa ta, placa ta, placa ta Muevele, mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi quineo Dale-dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte poste posición Mueve, muévelo mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi quineo Dale, dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte poste posición Dices Cierre ¡Oh, ¿Qué y a Maciano? ¿Ahora me está bien prendiendo? ¡Dafa! Ok gracias por gracias por la nomination en cambio te ofre un premio viene a casa mia e te regalo questo bel gadget questo bel gadget si chiama fallo di goma appena puoi venirtelo a prendere te lo metti sai dove spero che il video vi sia piaciuto quindi nomino i 3 standard adegu roma 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 allora nomino angelo napoletano posquale marciano e pepe pegora avete solo 24 ore di tempo ciao